Hola amigos y amigas, el día de hoy te enseñaré a tener el programa de Microsoft Office de forma legal Súper rápido, súper fácil amigos, no vas a tener que pagar ni un sol Así que dicho todo eso, comencemos Amigos, para ello tenemos varios métodos como ingresar para tener el programa Súper fácil para poder usarlo todos con funciones, el Word, el Excel, el PowerPoint Vamos a ingresar a nuestro navegador Y vamos a digitar en la barra de direcciones Office.com Ingresamos a la página oficial amigos, esto es de forma legal, no fake Así que sigan todos los procedimientos que estoy haciendo en este momento Una vez que hemos ingresado a la página principal del Microsoft Office 365 Vamos a iniciar sesión Aunque acá tenemos otras opciones más Si queremos tener la versión en escritorio Podemos ingresar acá y podemos hacer un pago Acá tenemos para poder adquirir la versión Por ejemplo para seis personas Y ya ustedes ya pueden comprar estos paquetes que tiene el Microsoft Office Regresamos, no vamos a ir por este método Vamos a iniciar sesión No vamos a tampoco registrar para obtener la versión gratuita Porque nosotros queremos para siempre, no la versión gratuita Así que amigos, vamos a iniciar sesión Si ustedes ya tienen la cuenta creada Pues simplemente se loguean con su cuenta acá Si tienen Oblook, Hotmail, Live Diferentes tipos de correo de Hotmail Pero si no lo tenemos Les recomiendo crear una cuenta En este momento vamos a crear una cuenta Para hacer el procedimiento desde cero Nos vamos donde dice no tiene una cuenta Entonces le damos clic en crear una Muy bien Vamos a esperar que cargue toda esta opción Y amigos, acá ya vamos a crear nuestro correo Por ejemplo Servitech Uribe Test Punto Perdón Arroba Vamos a borrar el test Outlook Punto com Ya, Servitech Uribe Test Outlook.com Le damos clic en siguiente Vamos a esperar acá Que siga cargando todos los procedimientos Amigos, si aún no estás seguido a mi canal Suscríbete y activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cada vez que yo subo nuevos videos Ya, acá me pide crear una contraseña Ustedes acá escriben su clave Ya Si ustedes quieren mostrar su contraseña Para ver si están escribiendo correctamente Le dan clic en siguiente Ustedes acá ya ponen del país que pertenece En su fecha de nacimiento Yo voy a poner acá Y le doy clic en siguiente Muy bien Vamos a ver Acá nos muestra una comprobación Le damos clic en siguiente Para ver si no somos unos robots amigos Entonces acá nos muestra Emparejar este ángulo A donde está apuntando la manito Entonces la casita también Debemos apuntar de esa manera Le damos clic en enviar Ya Muy bien Excelente Verificación terminada amigos Eso ustedes ya Ahí confirman esta verificación Le damos clic en aceptar Y amigos Con todo ese registro Que acabamos de hacer Te damos la bienvenida A Microsoft Office 365 Y ya tenemos El programa de 365 De forma legal Y rápida amigos Acá ya nos muestra Una pantalla principal Donde que tenemos Todos los programas Que tiene esta versión Del Microsoft Office 365 Todo online amigos Es online Por ejemplo Acá tenemos Para crear un nuevo documento Para crear una nueva presentación En PowerPoint Tenemos para crear Hojas de cálculo En el programa de Excel Por ejemplo Acá tenemos Para hacer formularios Cuestionarios Listas Y también tenemos La opción Para poder editar videos Es súper completo Súper fácil de usar Y lo mejor Yo tengo amigos Que es completo Por ejemplo Si nosotros queremos Digitar un documento Nos vamos Donde dice documento O también En la parte izquierda Ahí está el programa de Word Hay que esperar Que cargue La aplicación de Word Ahí tenemos amigos Ya la pantalla principal Del programa De Microsoft Word Es igual Que si ustedes Estuvieran en su escritorio Por ejemplo Si yo presiono La tecla F11 Me carga La pantalla principal Es como si yo estuviera En la computadora Trabajando normalmente Con el programa Instalado En nuestra computadora Tenemos las pestañas Que ustedes ya conocen Las herramientas Y también tenemos Una novedad Amigos En este programa De Microsoft Word El 365 Online Que tenemos La opción De dictar Yo ya no necesito Estar escribiendo En mi teclado Por ejemplo Si yo presiono Esta herramienta De dictar Acá está cargando Ya Me dice que necesito Un permiso De micrófono Entonces A ver A ver Ya Acá me está saliendo Permitir Le doy permitir Cuando ustedes observan Que ya ha cambiado De color azul Eso quiere decir Que ya está escribiendo Todo lo que ustedes Pronuncian Amigos Ahí pueden ver Que ha escrito Correctamente Todo lo que yo He estado hablando Así que amigos Y su transcripción Es súper rápida Súper fácil Y amigos Lo mejor de todo Que es Identifica Todas las palabras Que nosotros Pronunciamos Amigos y amigas No olviden Suscribirse a mi canal Denle click Me gusta Y activen La campanita Para que les lleguen Notificaciones Cuando yo suba Nuevos videos Voy a pausar Ya Como pueden observar Amigos Me ha transcrito Correctamente Todas las palabras Es una muy buena herramienta Si ya no queremos Estar tecleando Ahí De repente No somos muy rápidos En escribir Con el teclado Con esta herramienta De dictar Te va a facilitar Bastante las cosas Y lo mejor de todo Amigos Que es súper gratis Ya Si queremos Otro tema Amigos Que automáticamente Si nosotros Lo hemos cerrado Por ejemplo Volvemos a presionar La tecla F11 De repente He cerrado la ventana No lo he guardado Automáticamente El programa Se guarda El documento Los cambios Que ustedes Han estado haciendo Por ejemplo Si me voy nuevamente A Word acá Voy a ver Que acá tengo Un documento Que se ha creado Hace dos minutos Si yo lo abro Van a poder ver Todo lo que He estado hablando Lo que ha transcrito La opción de dictar Está acá Así que se guarda Amigos Si ustedes quieren Crear un nuevo documento Simplemente le dan Clic en nuevo Documento en blanco Va a cargar Va a cargar Va a cargar Una nueva pestaña Donde que Va a estar El documento En blanco Si ustedes Quieren guardarle De nombre Acá arriba Donde dice Documento 1 Prueba 1 Ya Automáticamente Ya se va a guardar A cada instante Está guardando Todos los cambios Que nosotros Vamos haciendo En este documento Si ya no queremos Simplemente lo cerramos Cerramos Si queremos ingresar A Excel Tenemos acá Excel También podemos hacer Clic en inicio Donde que vamos a encontrar La pantalla principal Donde que vamos a poder Ingresar a los programas Si tenemos Excel También También tenemos acá El libro de Excel O nos vamos acá Libro en blanco También Vamos a esperar Unos par de segundos Que inicie La aplicación Que cargue Va a depender también De la velocidad Que tiene su internet Pero hoy en día La mayoría de las personas Ya cuentan con el servicio Internet Presiono la tecla F11 Para poner en batalla Completa Acá ya puedo Comenzar a trabajar Con mis trabajos Y lo mejor de todo Amigos Que es online A cualquier lugar Que yo vaya Simplemente inicio Mi sesión Y voy a encontrar Todos mis documentos Si quiero hacer Una autosuma Tenemos acá Autosuma Ahí está Presiono enter Ya entendido Y automáticamente Ya me ha sumado Voy a encontrar Todas las opciones También tenemos Opciones de gráficos Tal como ustedes Estuvieran trabajando Con la aplicación Instalada En su computadora Igual Va a guardar Automáticamente Así que amigos Si ustedes lo cierran De frente También lo va a guardar Automáticamente A ver Vemos acá Que tiene el nombre De libro 1 Ustedes ya lo cambian Por ejemplo De nombre Ahí está Ya Vamos a cerrar Por ejemplo F11 Cerramos Esta pestaña Amigos Tener en cuenta Que el programa Nos da Un almacenamiento De 5 GB Eso quiere decir Que nosotros Podemos guardar Cualquier documento Que no supere Los 5 GB Si supera Ya les va a pedir Aumentar el almacenamiento Adquirir un plan mayor Y otro tema También Si se ha llenado Lo que pueden hacer Ustedes es copiar Toda su información Y pasarle a su computadora Descargar su computadora Y seguir trabajando Es una opción Ahora Por ejemplo Si yo cierro Si he cerrado Y quiero volver a ingresar Pues Tengo un juego De teclas Que ustedes pueden presionar Por ejemplo Voy a apuntar acá Mi teclado A ver De repente No lo pueden ver bien Ahí está Vamos a presionar Las teclas Al Windows Control Y Shift Con esas 3 teclas Vamos a poder ingresar A la aplicación De Office 365 Y Shift Vamos a esperar unos segundos Como pueden ver Ya está cargando En la pantalla Ahí está Bueno Me ha cargado Pero no me ha iniciado Mi Mi Ya me ha cargado Pero no me ha reconocido La sesión Que he iniciado Simplemente le damos clic En iniciar sesión Como ya tenemos La cuenta creada Hemos puesto Servitech Uribe Test Punto Perdón Arroba Outlook.com Le damos clic En siguiente Y nos va a pedir La contraseña Acá ustedes Escriben su contraseña Ya Le vamos a dar clic En sí Para que ya no me esté Preguntando Cada vez que quiero ingresar Pueden guardar Y ya podemos ingresar Nuevamente A la pantalla principal Del Office 365 También Como les había dicho También tiene la opción De Para poder editar videos Tenemos Clipcham La versión Del Microsoft Office Para poder hacer Nuestras ediciones Lo mejor de todo Amigos Que también tiene Bastantes plantillas Y también viene Con inteligencia artificial Si ustedes están Iniciando En el mundo De la edición Por ejemplo La creación De contenido Para redes sociales También es una Muy buena opción Para poder empezar Pero si tienen La opción De poder comprar Otro programa Lo pueden hacer Amigos Tiene bastantes funciones Para grabar También La pantalla Cámara web Y otras funciones Y otras funciones Más Así que De esa manera Amigos Si ustedes Lo cierran Presiona La tecla Alt Shift Perdón Windows Control Más Shift Y va a iniciar La pantalla Principal Del Office 365 Bueno amigos Con eso Ya estamos Finalizando Este tutorial Como les había dicho Amigos Automáticamente Se va guardando Todos sus documentos Que ustedes van Haciendo Y también Si ustedes Van a otro lugar De repente No tiene El programa De Office 365 O no está Con licencia El programa De Microsoft Office Ustedes simplemente Inician La aplicación Con su cuenta Y van a poder Acceder A todos sus documentos Y hacer su documento De la forma Fácil y rápida Amigos Esa es la ventaja Del Office 365 Que te da Para que puedas Usar en cualquier Momento Y en cualquier lugar También tiene Outlook OnDrive Donde se van a encontrar Todos sus documentos Solo tiene 5 GB gratis Bueno amigos Con eso Ya estamos Finalizando Este tutorial Espero que te sirva Toda esta información Que acabo de darte Muy buena opción Si no cuentas Con el programa De Microsoft Office O de repente No puedes adquirir Una versión completa Esta versión online Es muy buena Así que amigos Dicho todo eso Hasta pronto Y cuídense mucho Y no olviden De suscribirse A mi canal amigos Que seguiré subiendo Más contenidos Hasta pronto Y chau chau Más contenidos Y chau chau